Familia, nuevo vídeo, nueva reacción Hoy os traigo en el canal el primer álbum de Milo J111 Milo J, un artista que hicimos el Descubriendo hace unos meses Un vídeo que os gustó bastante Subí también, hace poco también grabé la reacción a la Bizarrap Que también sorpresa, porque al final era como un pequeño EP Y hoy estamos ante el primer álbum de Milo J El álbum debut de Milo J Un poco de presión, ¿no? Un poco de presión, no de expresión De primer álbum, trabajo largo, ver cómo funciona Ya hemos hablado mucho de Milo J también aquí en el canal Un chaval joven, joven, joven Con un talento increíble La verdad que el futuro del chaval tiene una pinta Y está logrando todo Con, no sé, 17 años, 16, como mucho, 18 También es curioso eso, ¿no? Porque justo hablando también aquí del programa Argentina Ayer vi un vídeo de Duki Que lo podemos ver incluso Que hablaba de que él Como que había ya llenado los rivers, ¿no? Que es como era su mayor logro Se sentía como vacío, dice, ¿ahora qué hago, no? Y Milo J también con la fama que lleva, pues Y con el ritmo que lleva Igual llega un punto y con 21 años dices, vale, ¿y ahora qué? Ya he roto todo, he roto todos los récords He hecho números, he hecho de todo ¿Y ahora qué? Ya veremos qué pasa con Milo J Lo que sí tengo curiosidad del álbum 111, 9 temas Álbum cortito Últimamente Agradezco mucho Agradezco mucho los Los trabajos cortos De media, de como mucho Y sinceramente Milo J me gusta Pero llega a sacar un álbum De 20 temas O incluso 15 Y igual no lo grabo, ¿eh? Igual me lo escucho a mi rollo y tal Pero igual no lo grabaría Pero tenemos 111 Que dura unos 27 minutos, he visto Con Peña que no conozco ¿Vale? Nicky Nicole sí conozco Peso Pluma también Pero Yaricha Y su esencia no conozco Y Yami y Safier tampoco Así que base de descubrimiento Dicho esto Estoy directo en Twitch La mecánica de reaccionar álbumes Es diferente A cuando reacciona un single Un single estoy más activo Paro más y tal Aquí tenemos el cafecito Estamos tranquilos En Twitch Así que va a ser una reacción Pues más llavadera Más tranquila Tampoco va a ser Tampoco muy activo Comentando todo Ya veremos Lo que sí que he fijado Es que todos tienen videoclip Por lo cual eso me alegra Me mola también que el chaval Este viendo dinero, ¿no? Llegar y tal Y Invierta en su proyecto En su visión Y eso Mola bastante Así que vamos a ver No sé qué esperarme de Milo J La verdad Milo J No sé qué esperarme de Milo J Tío No sé Me ha molado lo que ha hecho hasta ahora Y tengo curioso de verle Cómo se desenvolve en un álbum Así que vamos para allá Estoy en Twitch Como digo Abajo en la descripción Tenéis todas las redes sociales También podéis tenderle También a Suscribirse al canal Que nos queda un poco Por lo 20.000 Así que ahí cualquier apoyo Es bienvenido Y lo he dicho Estamos en Twitch Así que Vamos para allá Lo del Duke y tú Lo del RT es verdad Lo tengo que enseñar aquí Me gustaría comentarlo Porque Es un tema Que a mí me parece Curioso Lo del Duke y el River Lo de llorando y tal No sé tío Es algo curioso Y que si le pasa el Duke Y con la edad que tiene Pues es que a Milo J Le va a pasar igual Cuando me pregunto Que si Ya no tengo respuesta Entonces eso La verdad Me tiene bastante angustia Me pone un poco mal Porque nada Sentí que Eso Que todo ese recorrido Todo de repente Se te fue Sí ya está Ya lo has conseguido También te digo una cosa Creo que como artista En tu país Igual has Cumplido todos tus logros Pero creo que como artista Y el mundo de la música Creo que es un mundillo Que tiene muchas opciones A sueños A ver Yo no soy nadie Para decir Cual tiene que ser El logro del Duki Pero yo que sé Yo creo que el artista O sea La música está Constante en movimiento Hay gente nueva Casi todas las semanas Y creo que se pueden sacar Muchas ambiciones Imagínate a Bad Bunny Pues Bad Bunny Bad Bunny tiene que ser El triple que es Duki Es que es una locura También Es como Tengo 25 años He llenado Dos Rivers Que es como el Tope De Argentina Y ya Y el pavo se va Y cuando me baje Por ahí Ni voy a caer Y nada Eso sí Me da un poco de miedo Y en lo que vamos Vivo J ¿Qué tío? De eso De quemar tantas etapas Que ya no haya Un siguiente paso Y creo que es el problema Porque se vuelven locos Los más grandes Llega un momento Ya está Hacés todo lo que querés Cumplís todo lo que querés Por eso trato De tener una vida Bastante tranquila Y ordinaria Viste Porque si llegás Un momento Que cualquier cosa Que querés La tenés Nada No existe el margen De frustración No existe motivo Para ser feliz No existe motivo Para levantarse Porque ya tenés todo Entonces Creo que parte De la angustia Que tengo Va arraigado a eso A que Van a ser dos días Y se me va a ir De las manos Y no sé Si quiero que sea ahora Y relacionado A lo A lo de Rompe el pobre Tío Joder Es loco A lo que digamos Que Milo J También Por la edad Que tiene Tío Ya Estar tan viral Y que tus temas Funcionen tanto Y colaborar con gente Tan grande Y llenar también shows Y estadios Tío Tienes que ser loco Tío Pero bueno Dicho esto Vamos a ver que tal Funciona Milo J En álbum Tengo curiosidad Así que vamos para allá Tu manta A ver que tal Me molan mucho su voz Tengo que decir Que no sé quién ha producido esto Vale Es Blay Vale Fácil Y hasta casi sin mirarme La metarrita eh Duermo y puedo ver ti Pecando al pensar ti No sentí algo igual Y es que cuando se levanta Sale con el alba Y quiero despertar Arropado en tu mente Sé que el mundo es bruto Y ya sufríte mucho Puedo hacer Lo que te cuento Está hablando la madre Bro Cuidado este tema Que te cure la sala Cuando se levanta Sale con el alba Y quiero despertar Arropado en tu mente Sé que el mundo es bruto Y ya sufríte mucho Puedo hacer La luz Que te cure la sala Ay ¡Gracias! ¡Gurioso, eh! Es que es un chaval, tío Es un chavalín, bro ¿Cómo canta esto, tío? ¡Es loco! Es un chavalín, bro Yo no sé en verdad Pero presentí Que ibas a llegar Tal vez sea vos ¿Quién me ayudará? Si pierdo el control Y no puedo más Dicen que es amor Muy bonita, eh Muy bonita Pero me sentí en la luna Muy bonita Buena forma de abrir un álbum, eh Buena forma de abrir un álbum, eh Sinceramente Muy buena forma de abrir un álbum Buena forma de abrir un álbum Buena forma de abrir un álbum Y ya sufríte mucho Puedo ser la luz que te cure la sala No me crezco tampoco venir abajo Carencias de cordura Con Yami Safi No sé quién más conoce Lo que me pasa Al ver tu caminar Tal vez el tiempo Sepa qué siento Cuando me hablas Y me contás Tu día Mi alma me pidió Que te amé Cuando oía Tu voz una vez más Contento Y sin aliento ¿Qué va a ser? Un álbum Como familiar Como para la familia Y muy cercano Y tal Me parece interesante Si es así Tengo que decir Que a mí Igual No lo voy a escuchar mucho Porque Lo veo como igual Muy personal, ¿no? De ver también Por ejemplo De La Madre Pues es un tema muy bonito Que seguramente me guarde, ¿no? Pero aún así Aunque igual no me disfrute yo mucho Me parece Bastante bien La verdad Me parece guay Me parece un buen concepto Miré hacia arriba Cuando se cerró la luna Vi tu rostro en una estrella Y en cuanto comprendí lo me saqué Sentí yo de estar a la altura Como entendí que nadie es perfecto Por tus carencias de gordura Pero es que son tus mismos defectos Que te hacen ser una ternura Es muy bonito Es muy bonito Tío Y me parece muy maduro En plan Un chavalí que cante estas cosas Me parece Ojo, cuidado Es que no tiene Es que no tiene No tiene Tía, vaya voz, ¿eh? De volverte a abrazar Y decirte que me muero por tenerte Me recuerda un poco Obviamente respetando Sabiendo distancias Me recuerda un poco en España Lo que puede ser la Natalia Furcade, ¿no? Un poco este tema, tío Este rollito de dos temas, tío Me recuerda un poco a A Natalia Furcade, tío La verdad Curioso, curioso, curioso Con la vida de la rita A Natalia Furcade, tío Yo soy un fanático de Milo J Y me siento a su discografía Pero no es nada parecido A lo que he hecho hasta ahora Yo diría, ¿eh? Sí que verá que la Bizarrap Sí que igual se acerco un poquitín a esto Pero no esperaba nada Y en cuanto comprendí lo veía Y los videos son muy bonitos, tío Sentí llorar a estar a la altura Como entendí que nadie es perfecto Por tus carencias de cordura Pero es que son tus mismos defectos Que te hacen ser una ternura Son tus mismos defectos Que te hacen ser una ternura, ¿eh? Yo digo esa frase, ¿eh? Bien, bien Por una parte Algo de mí me dice que No es para mí Este álbum Y que No lo voy a disfrutar tanto Pero a otra parte digo Tío, pues ole su polla, ¿sabes? En plan de no hacerlo de siempre Y tirar por otros temas Y algo más personal también Y temas igual más románticos Más baladas Joder La verdad es que No me esperaba esto Pero tampoco lo veo como algo negativo No me imaginé Que funcionaba así No acabamos Y un día te encontré Estaba vivo Pero con vos comencé a vivir Fuiste una bendición Me quedará el ser Sos ese cuento Del que no quiero saber final Ese cometa Que tu beso Este de presencial El mundo es feo Y su pasado Provocó ansiedad Mira al infierno Pero en tierra Si algún día De esto se hace Eres tu cielo Lo pintaron mirando un río Las lágrimas y el frío Te hicieron de hielo Y daré la piel Pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo A veces ocultó mi miedo No Te voy a caer Y que no estés conmigo Te ofrezco a morrer A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver En vano A ver, a ver, a ver, a ver Como un chaval de 2006 Tiene estas letras, bro Pero es muy loco esto Muchas veces ocultó mi miedo Tengo a caer Y que no estés conmigo Te ofrezco amor real De un corazón sincero Y que mala sabe Que abrió el laberinto Si algún día De esto se hace Eres tu cielo Lo pintaron mirando un río Las lágrimas y el frío Te hicieron de hielo Y daré la piel Pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo A veces ocultó mi miedo Tengo a caer Y que no estés conmigo Te ofrezco amor real De un corazón sincero Y que mala sabe Que abrió el laberinto Pa' ir Pa' ir Pa' ir ¿Qué va a ser? ¿Un álbum de puras baladas? Pa' ir Pa' ir Pa' ir Pa' ir Hoy el tiempo no perdona Y el ambiente es raro Pero solo esa persona Me dio su mano Tu alma era viajera y sola Sé que es un descaro Y la ambiance de morona Pero combinamos Lóbrate comprender lo que ni Es muy loco, eh O sea, es Igual no es mi tipo de música Pero me está encantando Y estoy flipando Como un chaval de 2006 Hermano, está escribiendo Estas movidas ¿Sabes lo que te voy a decir? Ya no es que escriba bien Que escribe muy bien Es como Trata ciertos temas Con una madurez Que un chaval de 2006 En principio no tiene O no deberá tener Yo entendí Tu palabras soy Por mi mirada ayer Preferíte escuchar Antes que verme sonreír Me hiciste ser mejor Me quedará de ser Según día de esto Se hace de tu cielo Lo pintaron mirando un río Que bonita Te ofrezco amor real De un corazón sincero Y qué mala suave Que haría un laberinto Qué mala suave Que haría un laberinto Pues Muy bien Muy bien Milojota Muy bien Me ha costado Entrar en el mood Tengo que decir Me ha costado un poquito Entrar en el mood Porque si ya vengo de reaccionar También aquí en Twitch Al álbum del Faith Ha sido como todo muy Muy tal Pero Unas baladitas Cuidado Es tener la mente abierta Y decir Vale No es lo que me esperaba Porque no es para nada Lo que me esperaba Pero para nada O sea No es para nada Lo que me esperaba Repito Tampoco soy muy de De Milojota Que igual Lo llevo haciendo un tiempo Y aquí estoy patirando No sé Esperaba algo más movido Algo más rapeado Tal Y Si me voy mañana Siempre No pienso Y Con la mente abierta Lo estoy disfrutando mucho Y sorpresón La verdad No esperaba para nada Interlubio Deseo perder Oye Los vídeos Tú Los vídeos Qué locura Cómo me gusta Que un chavalín Que le ha llegado el dinero Le ha llegado la fama Invierta en su trabajo Tío Y en una Visión creativa Guapa Tío Soy capaz De guiar Mi energía Si baja Suceso Que llevo Pa' alumbrar Señorita En su cuarto Soy solo De usted Si sus piernas Son un juego Deseo perder Estás haciendo hermoso A este desastre Envidia Al espejo Por mirarte Lo bueno Quiero aprenderme Tu cuerpo Hasta el amanecer Algo más allá De las palabras Es que yo Sin vos Ya no soy Nada Estoy flipándolo Mucho Para bien La verdad No me esperaba Nada Esto No me esperaba Para nada Esto Pues Espérate Siempre Queda Tiempo Pa' dudar Derecho Al corazón Que recuerde Tu bondad Tus cuentos largos Solo dieron Inseguridad Pero cuando Solo Solo Escucho Una Linda Canción Mentiría Pa' ocultar Que hay En tu mente Algo Alguien Desearía En tu corazón Pa' conocerte S pays Toda La Es Di Di La guitarra es Highlight Es muy diferente Y ya estamos ya en el move Y estoy dentro Y no sé cómo está quedando el vídeo Sinceramente Para la gente que lo está viendo No lo sé Es un álbum poco razonable Sinceramente Me está encantando Pero es un álbum muy de Escuchártelo tú A solas Y lo disfrutas más seguro Es poco Porque tampoco puedo comentar mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? Y solamente me queda repetir Que me parece loquísimo Que el chaval Tenga 17 años No lo entiendo No sé ¿O este chaval ha vivido de todo? ¿O es un genio? No sé No logro olvidarme Mierdas del pasado Que están afectando Ahora mi presente Yo no elegí amarte Simplemente te amo Así que me hago Mi presente Yo no elegí amarte Simplemente te amo Así que me hago el tonto Y sigo la corriente Tal vez sea incoherente Echarte la culpa Por tener preguntas Que no me contestaron Aunque a veces pienso Que tienes respuestas Que por mi disgusto Me estás ocultando Mentir Puedes tantas Que no me contestaron Aunque a veces pienso Que tienes respuestas Que por mi disgusto Me estás ocultando Mentiría Para ocultar Que hay en tu mente Algo o alguien Desearía Ser tu corazón Para conocerte Sincerarte Que locura ¿No? Qué bien Marquitos ¡Dande! Qué cosa más Curiosa Una referencia A la canción Que no conozco No creo Hostia Qué Guapo O sea No es nada razonable Sinceramente Y de hecho Vengo de lo del Faith Puro reggaetón Puro perreo Pura letra Y esto es más Una balada Para disfrutar A solas Pero me está encantando Me parece muy curioso Tío Y No sé Y como tanto Te fui A seguir Y a Aricha Y su esencia No lo he escuchado En mi vida Y es así Pura balada Me encanta Cada mañana En que me levanto Pienso en ti Y un mensaje Se da mi teléfono Pienso que eres tú 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 Y no eres tú Otra borrachera Otra maravada No puedo olvidarme De tu mirada Bonita Cada vez enamorada No sé qué me hiciste No puedo olvidarte Siento que tus ojos Me llevan a amar Son un grupo de música Ok Solo voy a bañarme Somos nada Tú y yo Como perros Me pasó Esto Esto Tú jugando Con mi amor Me convirtió En lo que soy Hoy Hoy Recorde Como irante Como fuiste perdiendo Eso que te diferenciaba Y un día pudo enamorarte De la mente de mi favorita Todavía te quiero Pero creo que por dependencia Y no por amar Todavía te quiero Todavía te quiero Pero creo Es por dependencia Y no por Hostia Espero que nunca me pases De la vida Y si se salga al final De lo que un día Fue nosotros Sin pelea Ni sospecha Sin sospechosos Ni culpables Porque fui a enamorarte Marque vos Sabiendo que había calme Que debía Y lo hice Pero nena Ya es muy tarde Pero nena Ya es muy tarde Otra borracha De otra maludada No puedo olvidarme De tu mirada Mi favorita de un momento Cada vez se enamora Cada vez se enamora No sé qué me siento Y no puedo olvidarte Siento que tus ojos Me llevan a amarte Solo voy a bañarme Otra borracha Otra borracha Otra maludada No puedo olvidarme De tu mirada Bien Estoy contento Estoy contento No me lo esperaba Pero estoy muy contento Mente abierta A disfrutar de la música Me está molando Pura balada No me esperaba nada Esto No sé si cambiará O no Ya no creo Pero puro álbum de balada Y muy romántico Todo No es muy razonable Porque no es No es el faith Por ejemplo O lo que sea O incluso temas de MJ Que hemos razonado Aquí en el canal No es muy razonable Es muy de estar En la cama Con los cascos Y disfrutarlo Pero Estoy disfrutando Hombre María ¿Qué pasa? Te acabas de contestar Juntamente la cosa Para la misma Eh Peso pluma Cuidado con peso pluma Al principio Tengo que admitirlo No me gustaba nada Pero nada Cero Cero No me gustaba nada Pero últimamente Estoy disfrutón De peso pluma Tengo que decirlo Estoy disfrutón Ador de fe Madre Tengo un corazón De vagabundo Y hoy me quedé Sin mi dama ¿Dónde está el amor? Tu mirada Sé que me odias Pero hasta hoy Sigo preguntando A la luna Si también me imaginas De pelada Sigo preguntando A la luna Si también me imaginas Desvelada Y es un chaval Tiene 17 años Si también me imaginas Desvelada Y eso que me importa Un carajo Los regalos Y el dinero Te amaba de verdad Soy sincero Nunca te abrí Mi corazón Y nunca hablé De mis anhelos Le pedí un chance Adiós Una bala Quiero saber Si en realidad Esto es un adiós Hasta luego No puedo Sin tu amor Dame nada Aquí hay persona Pluma ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Aún no olvido Tu momento Por pequeño Que hayan sido Y por no saber Te amas Solo fueron Tengo la necesidad De preguntar ¿Qué hubiese sido De nosotros? Esto te deja un poco Cuidado Puede dedicar Chicos En otra vida Será Pues quien te besa Al despertar En esta Es otro Bonito Si extrañarte Fuera un arte Haría cuaro Con tu cara Que valdría No un misión Quiero Esto huele a tema Tema clásico De su carrera Cuidado Cuidado Si extrañarte Haría cuaro Con tu cara Que valdría No un misión Quiero verte Y no soñarte Pero es culpa Mía No darme Es el ojo A mí la doble Cuidado Me encanta Tío y yo Te lo juro Que no me gustaba Nada el peso pluma Pero no me gustaba Nada Lo que sigo queriendo ¡Wow! ¡Wow! Esta canción se va a ir mundial Esta canción se va a ir mundial Buena, buena comunicación Quiero verte Y no soñarte Pero es culpa Mía No darme Es el ojo Si extrañarte Fuer un arte Haría cuaro Con tu cara Que valdría No un misión Quiero verte Y no soñarte Pero es culpa Mía No darme Es el ojo ¡Qué temón! Mi favorita Mi favorita Sin duda ¡Wow! Esta es buena Buena, eh La audiovisual Está muy currada Aquí hay mucha pasta Por medio, eh Mucha pasta Me alegro, tío Que se la he desgurrado bien Su primer proyecto largo, tío No sé cuánto tiempo llevará Haciéndolo y tal Pero Hay buen curro detrás, eh Esta queda a continuación Con Iggy Nicole La pareja de Peso pluma Se supone, ¿no? Que siguen con la bola esta Oye, la luz se apaga en tu nombre Era cielo y te fuiste con la oscuridad Ya no hay sol ni luna que te alumbre Se divierte como siempre Oye, la luz se apaga en tu nombre Hoy las luces se apaga en tu nombre Era cielo y te fuiste con la oscuridad Ya no hay sol ni luna que te alumbre Te divierte como siempre No hay sol ni luna que te alumbre Vaya voces, joder, chaval Que voces, hermano Tu oscuridad no va a arrastrarme Si El voz también es brutal ¿Vale? 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 No No me queda perderme Hoy las luces se apagan en tu nombre Miras ya no te fuiste con la oscuridad Ya no hay sol ni luna que te alumbre Te me divierten como siempre Hoy las luces se apagan en tu nombre De los cielos te fuiste con la oscuridad Mira que no soy mucho de baladas y tal, eh No soy mucho de baladas, eh Pero me está pareciendo un proyectazo en la oscuridad Ya no hay sol ni luna que te alumbre Te di que te como siempre La pronuncia es muy buena Suena muy bien La última Estoy de acuerdo con Walter P Podría haber hecho Emil Lojota un álbum Encima ser el primero como muy comercial Y para hacer números Y toda la movida Y veo que ha hecho un poco lo que ha salido de la polla Lo que a él le apetecía, lo que a él le gusta Y con mucho talento, tío Ahora hablamos del álbum Vamos a acabarlo Nos queda ya esta última Aire A ver cómo acaba el primer álbum de Vilo J Lojada a suelo, ahocame Sin pensar en quién vendrá a salvarme Y hasta que se entere en el pecho me duele Y no logro moverme Falta el aire Pobla mar Ojada a suelo, ahocame Sin pensar en quién vendrá a salvarme Y hasta que se entere en el pecho me duele Y no logro moverme Falta el aire Y también gente a la cual preguntar Contar la mierda que me guardo porque lloro al soltar Y es que tal vez me llame loco Por cosas eternas Pensando de mal Las noches se hacen eternas Y misal fuerte hasta que no lo aguante Y avanzan las pericias Si hay heridas Chaval Letras muy maduras, tío A la meter pierde, tío No pasa nada No pasa nada No pasa nada La vida está saliendo a poco Y la muerte se acerca Demonios de la mente están pidiendo que venga No hay lugar a donde ir Sálvenme Por la madrugada suelo alucán Sin pensar en quién vendrá a salvarme Y hasta que se entere en el pecho me duele Y no logro moverme Y no logro moverme Y no logro moverme Y no logro moverme No hay lugar a donde ir Joder, chaval Muy sorprendido Muy sorprendido con este álbum Es lo más raro Lo más diferente que he reaccionado en mi vida En esta habitación En esta cámara De hecho, quizás haya sido una reacción de mierda Porque lo que digo No es lo mismo reaccionar y comentar un tema Yo que sé, puro rapeo Y puro tal A esto Porque es muy personal También temas también igual muy profundos quizás Y toda la movida Pero me ha gustado muchísimo No me esperaba esto para nada Y me gusta más de lo que yo me esperaba O sea, me esperaba otra cosa Me esperaba igual algo más comercial Más movidito, más tal No me esperaba un álbum de baladas No me esperaba un álbum Con estas letras Y me ha gustado bastante Sí que es verdad que la reacción ha sido rara Porque es un álbum que no reaccionaría Si lo llevas a ver, no lo hubiese grabado No por nada, simplemente porque es un álbum igual Para disfrutar a solas Y escuchártelo tú a solas Pero también, creo también tiene ese valor Añadido que Digo, mira, pues algo diferente También en el canal Algo también fuera de mi zona de confort Para reaccionar Y, joder, qué trabajazo, tío La polla del Milo J, tío Por la edad que tiene Hacer esto me parece una puta Barbaridad Y desde aquí Pues, un aplauso para Milo J Porque, guay, qué guapo Qué guapo, tío Qué guapo, chaval Me ha sorprendido para bien No sé qué opináis vosotros Ponedmelo ahí abajo en los comentarios Os veis leyendo y tal Y nada, poco más familia Suscribiros Dejad un like A lo mejor tenéis todas las redes Darle apoyo al canal Que nos faltan ahí un poquito Para los 20.000 Y nada, un besazo Nos vemos pronto familia Chao ¡Gracias! ¡Gracias!